Un saludo cargado de bendiciones para toda la hermandad de la región central de la Asociación de Nueva Jersey. Tengo el privilegio de estar con los pastores de esta pujante región y tenemos algo muy importante que informarles. La División Norteamericana ha tenido la visión de abrir 30 mil nuevos grupos pequeños en igual número de hogares hispanos de nuestro territorio. El pastor Alejandro Bullón ha sido la persona escogida para comunicar esta visión a la iglesia. ¡Súmate a la visión! El día 24 de noviembre de 2018 a las 9 de la mañana nos estaremos encontrando en la First Baptist Church of Lincoln Gardens en Somerset, New Jersey para un evento espectacular, un evento sin igual. Cada líder de grupo podrá tener la oportunidad de recibir un paquete de bendición para su grupo pequeño saludable. Y para esta ocasión hemos conseguido un lugar que tiene amplio estacionamiento para que tú vengas con tu familia y invite también a tus amigos. ¡Te esperamos aquí! Este lugar, este hermoso santuario con capacidad para más de 1,300 personas. ¡Te espera! Tu lugar el 24 de noviembre está aquí, junto con nosotros y con el pastor Bullón. Como parte de la actividad también estaremos atendiendo a nuestros niños. Cuatro salones estarán designados para esta actividad. ¡Súmate con tus hijos! ¡Te esperamos! Este es un bello lugar. Trae tus alimentos para juntos compartirlos. Así que te esperamos. Trae tu comida y disfrutemos juntos en el Señor. Dios te bendiga. ¡Te espero! Hermanos queridos, Jesús viene pronto. Solo falta que completemos su misión. ¡Qué privilegio ser parte del pueblo escogido para los últimos tiempos para pregonar un mensaje de esperanza, un mensaje certero para un mundo en tanta necesidad! Ven con nosotros y sé parte de un grupo pequeño saludable. ¡Súmate a los grupos pequeños saludables para la vida!